La epilepsia es una enfermedad altamente estigmatizada en la sociedad, derivado de la falta de información. Por ello, de la mano del Dr. Carlos Castillo, presidente del Colegio Nacional de Neurocirugía, conoceremos más sobre este tema. La epilepsia es una enfermedad que se deriva de la actividad eléctrica de nuestras neuronas. Nuestro cerebro es como un sistema de cables. Todas nuestras actividades que hacemos, ver, oler, saborear, movernos, sentir, todo es a través de corriente eléctrica. De pronto puede tener un falso contacto y esa descarga eléctrica cerebral puede ocasionar alteraciones que pueden ir desde dolores de cabeza, ver lucecitas, estrellitas. Este es un padecimiento frecuente en México, ya que se estima que por cada mil habitantes de 10 a 20 son diagnosticados con él. La epilepsia puede ser congénita, hereditaria o causada por padecimientos adquiridos. Para dar el criterio de epilepsia a un paciente, deben ser por lo menos dos crisis separadas por lo menos 24 horas. Otro padecimiento, por ejemplo, como es el estatus epiléptico. El estatus epiléptico es un padecimiento grave, delicado, donde el paciente empieza con crisis compulsivas continuas. Requieren incluso ingresar a terapia intensiva y tienen un riesgo de mortalidad importante. El rango más común en diagnósticos va de los 15 a los 35 años. La epilepsia sí se cura. Un paciente que tiene epilepsia y es tratado durante 5 años en forma continua con medicamento y que no hay crisis convulsivas, se puede considerar que está curado. Entonces tenemos el caso de una paciente, Yanitzia. Hasta los 6 años que tiene una crisis fuerte, que dura más o menos un minuto y medio, mi hija se pierde totalmente. No podía caminar, no hablaba, no podía deglutir y no respondía al tratamiento. No lo esperaba. Gracias.